El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cobadiría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Por la paz de Colombia. Para que el país encuentre su destino y todos sus habitantes sean felices. Rezamos por ustedes. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Por los gobernantes que encuentren la razón de su existencia. Fueron elegidos para gobernar. De ninguna manera para hacer represión al pueblo. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Bueno, aquí seguimos orando. Seguimos orando. Ave María. Ave, ave María. Ave María.